en tecnología federada, instructores federados, materiales federados, toda esta parte de la integración de instituciones de educación superior en España particularmente. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que cada institución, usted lo comentó, cada institución tiene su propia tecnología, tiene sus propios protocolos en esta parte de la tecnología y por otra parte también tiene sus procesos administrativos, tienen sus mecanismos de desarrollar programas educativos, entonces a mí me interesaría la parte de mecanismos de colaboración, algo que usted nos pudiera comentar al respecto, experiencias en este sentido y cómo hicieron para articular todos estos esfuerzos nacionales. Bueno, partimos de una ventaja, un caso. Soy doctor y participo normalmente en tribunales de tesis doctorales, por ejemplo. La normativa obliga para todo el mundo, para todas las instituciones de España, que al menos dos doctores sean de fuera de la universidad. Y ahora, la Universidad de León, de Galicia, me llama, yo acepto y tengo que hacer un traslado y los dos días o los días que yo esté ausente, hay un aspecto administrativo y hay un aspecto normativo que obliga a la colaboración. Solo en un aspecto, fíjate, ¿no? En un caso puntual. Solo partimos ya de unos acuerdos donde de alguna manera hay más interacción entre los proyectos, los programas. Ya partimos de una normativa y una legislación. Pero eso es una ventaja. Otra cosa es el tema de la tecnología. Es reciente. No cree usted que esto lleva muchos años, ¿no? Quizás el compañero de YACO podrá hablar, pero básicamente es reciente. Y mucho más reciente el sacarle el jugo a todas estas posibilidades que es la pregunta que usted hace. Bueno, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es un poco de llanero solitario, pero no solitario, con un grupo de compañeros que comparten conmigo la misma idea, visualizando nuevos escenarios pedagógicos más flexibles, más avanzados, si quieres, desde el punto de vista pedagógico, y a través de convocatorias de proyectos. O sea, los proyectos de innovación, los proyectos de investigación, ahí marcan unas líneas, ¿no?, a nivel educativo, y yo me aprovecho de esos recursos para establecer estos proyectos. Ese es el motivo y la razón. Y, por supuesto, como siempre pasa con la vuelta ciclista, pues siempre hay los tres o cuatro que van de cabeza tirando, ¿no? Y el gran pelotón. La institución tiene que apoyarme a esos que están en cabeza y apoyar a todo el pelotón para que llegue. ¿No? Pues en España pasa igual. Hay un grupo que está intentando adentrarse en terrenos más movidizos, más inexplorados, y hay convocatorias públicas, y hay esa reglamentación a la cual nos acogemos. Ese es el truco, si quiere usted. Y, por supuesto, la inquietud por mejorar tu docencia. Si no hay eso, olvídese. Si yo no estoy acostumbrado o no tengo la competencia de trabajar en grupo y abrir mi aula y mis materiales, y que otro compañero me diga, oye, pues mira, a lo mejor te estás quedando corto. Si no tengo esa competencia, no hay ninguna estrategia. No sé si le he contestado. Sí. ¿Cuál es la expectativa a futuro y cuál sería lo ideal en cuanto a los sistemas federados? Digamos que a partir de este esquema, muchos pensarían en generar sus federaciones o construir sus federaciones, pero qué sería mejor, que hubiese muchas federaciones o bien una sola centralizada en ciertas regiones. Desde el punto de vista normativo, sería bueno que todos tuvieran unos mínimos. Por eso este workshop tiene tres aspectos. Desde el punto de vista legislativo, normativo, unos mínimos, para que sus alumnos, si quieren colaborar con otros alumnos de otra universidad, pues se puedan cambiar créditos. Porque aquí ha habido un proyecto de crédito, pero la universidad hacia adentro no tenía la estructura de crédito. Habrá tenido que inventarse un poco cuando ha venido un alumno, bueno, pues a este le vamos a echar cuarto y mitad de crédito. Hablando así en plata. Eso es un aspecto. El aspecto de profesores, a nivel de profesores, yo quiero tener la posibilidad de colaborar con compañeros, en este caso de ingeniería, o de mi propia especialidad y área, educación. Luego ahí, yo necesito moverme. Y para moverme necesito la tecnología. Y necesito conectarme con gente que esté inquieta. Es mi tema. Hay otros temas. Entonces, a nivel pedagógico, pues yo me imagino que seguirán creando comunidades de prácticas preocupadas por los elementos que realmente le interesen a esos profesores. A esos académicos, a esos administrativos o a esos investigadores. Y segundo, a nivel de tecnología, mejor que les respondan mis compañeros, porque yo estoy limitado hasta cierto punto. Pero aprovecho, ya que estoy en el uso de la palabra. Creo que los sistemas tienen que ser estructurados y su propia universidad debería tener su propio sistema tecnológico, porque hay recursos que hay que compartir y diseñar. Y después, esto tiene que estar estructurado, pues no sé, ya si en nuestro caso hay 10 universidades de Andalucía, que a su vez están conectadas, aprovechándose a nivel nacional, y a nivel internacional en Europa, cada país tiene su propia federación. Con lo cual, a nivel tecnológico, yo lo veo como anillos inclusivos, no exclusivos. Pero bueno, yo creo que es mejor... Bueno, soy Sisto Martín, vengo de Yaco Sistema, una empresa de Sevilla, y lo que decía, que la tecnología, ¿no ves que la tienes, digamos, en tu universidad? Tú ya puedes conectarte al CINED, o puedes crear vínculos con una universidad concreta. Una vez que tú ya tienes la tecnología, puedes hacer lo que quieras. Es bueno tener un marco a nivel global que te cubra todas tus necesidades, pero una cosa no quita la otra. Sí, creo que levantaron antes. Sí, sí, sí. Ok. Sí, mi nombre es Eduardo Ochoa Hernández, trabajo en la Universidad Michoacán. Mi pregunta es con respecto a dos asuntos, uno de propiedad intelectual y el compartir acervos especializados de información, por ejemplo, que bibliotecas, contratas, por ejemplo, la revista de IEEE, American Chemical Society, etc. Entonces, los recursos especializados bajo licencia en estos sistemas federados, ¿cómo se resuelve el problema de derechos de autor, de regalías, etc., en ese punto? Por favor. Es una pregunta muy pertinente, muy oportuna, y además se ha sentado usted al lado de un abogado que está trabajando en ese tema en Málaga, ¿no? Hay un grupo de discusión que habla sobre estos temas. Y evidentemente hay que tener en cuenta, yo soy un optimista, como docente, me lanzo a buscar nuevos escenarios, pero hay que tener las espaldas cubiertas cuando uno hace un proyecto, desde el punto de vista de lo que usted ha dicho, y hay que tener también un diseño económico y una habilidad del proyecto. Entonces, son dimensiones, en este caso, que se da en las tecnologías, porque estamos intercambiando datos y atributos. Y a lo mejor entre la propia universidad no pasa nada, pero otra universidad que tiene autonomía con su propia legislación o legislación de otro país, entonces hay un trabajo ya dado, hay documentación y esperamos poder abordarlo y darle a usted respuesta a ese tema. Buenos días, mi nombre es Dolores Zambrano y nosotros estamos en esta temática tratando con Manuel lo relacionado a la tecnología. y podemos ver que podemos compartir esta nueva forma de aprender y de enseñar. Pero los que aprendemos y enseñamos somos docentes. Todos los docentes estamos capacitados para hacer uso de esta herramienta y poder compartir nuestra experiencia. ¿Necesitamos una capacitación especial? ¿Cuál es el grado mínimo de capacitación que debe tener un docente para inmiscuirse en este mundo de los entornos federados y la enseñanza a través de ellos? ¿Evidentemente, aunque son cosas muy oportunas la pregunta también, no? La competencia digital de los alumnos y de los profesores y de lo administrativo. Hay competencias que son conceptuales y hay competencias procedimentales. A nivel procedimental yo creo que poco. Lo propio de manejarte en un foro, en un chat, pero conceptualmente, pues que cuando entres en un portal no te pierdas o cuando entres en un disco duro sepa dónde te pongan las cosas. Son competencias de procedimiento. O sea, el sistema federado no te va a obligar tecnológicamente a tener más o exigirte más competencia desde esos dos puntos de vista. Pero sí un poco en la línea que decía el compañero y el saber colaborar. O sea, saber colaborar en entornos abiertos no es lo mismo que en entornos cerrados donde yo lo dirijo. Pero eso no lo va a determinar la tecnología, lo va a determinar el proceso que usted ponga de aprendizaje y de enseñanza. Decían los profesores, no, no, también los alumnos. Si yo tengo una metodología donde mis alumnos participan en la evaluación y hacen evaluaciones de pared o en la auto-evaluación, ¿por qué no van a tener también más protagonismo en ese proceso? Entonces es un problema de metodología, de enfoque. No solamente de la tecnología, sino de enfoque metodológico. Si ellos participan, ellos tienen que estar responsables. La agenda está ahí, pero si no sabe usarla o no quiere, el reloj lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero seguimos llegando tarde. Entonces son competencias que no es por la federación o la tecnología. Son cuestiones de seriedad, de rigor, de autoexigencia, de autosacrificio, de esfuerzo. Eso no ha cambiado. Sigue igual. Por eso es, cuando viene algo nuevo parece que se le atribuye todos los males que ya teníamos, acarreamos de siempre. Ahora, a nivel de competencia, usted montó en, creo que en menos de un día, el IDP, ¿no? Es cierto. Después, cuando entraron en el entorno a los foros, los profesores, que no tenían ni idea de su universidad por aspectos técnicos, y no tenían por qué, no hubo problema. Y a mí era un foro nuevo. Entonces cuando uno tiene práctica en un foro, entra en otro foro distinto y ya, digamos que el acervo, la experiencia, vale, ¿no? Bueno, a nivel, poco. Yo diría que poco. Pero legal, sí. Esto no hay que ser inocente. A la hora de compartir recursos hay que tener en cuenta la autoría, muchas cuestiones legales, y en eso los alumnos tienen problemas. Y los profesores en la capacidad de organizar los recursos, ordenarlos y crear una metodología donde participen los alumnos. Eso es un reto pedagógico. Complicado. Sí, es complicado. Pero no lo vamos a solucionar con la tecnología de federación. Mi nombre es Lucila Pérez, de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Es más bien una inquietud con respecto al uso de los sistemas federados en la educación. La tecnología me permite identificar quién es y en qué institución está. pero creo que no me permite determinar de qué manera se va a comportar dentro del sistema. ¿Qué se puede hacer a eso? En este caso, el comportamiento en los entornos de aulas hay responsabilidades de los alumnos y del profesor. Entonces, dependiendo del proyecto, si es un proyecto de investigación, pues hay un responsable, ¿no?, que llama la atención. El comportamiento de esos investigadores, pues tendrán que responder, ¿no? Entonces, hay roles repartidos, ¿no? Se han roto un poco los roles ya con la tecnología. En el caso pedagógico de alumnos, pues habrá que decirle que está en un entorno y empieza a haber, por ejemplo, problemas culturales de interpretación. El problema de la comunicación humana mediada por tecnología con el código escrito genera problemas de comunicación porque no son todos los atributos que yo dispongo para comunicarme. Entonces, los alumnos están acostumbrados a un uso y una práctica que cuando entran en esos entornos que son serios, que hay que hacer análisis en profundidad, no es contar la última película y llevar diez messengers a la vez. No, no, no. Eso en profundidad. Hacer argumentos, trabajar de alguna manera con la cabeza, no con las manos solos. Entonces, bueno, o comportamientos culturales, comportamientos clásicos, bueno, pues todo eso hay que cuidarlo. ¿Quién es el responsable? Pues el profesor o la persona que esté en ese microaula o como le llamamos, espacio virtual y así sucesivamente. ¿Cómo se establece la legislación en mi país? Bueno, pues yo soy responsable de todo lo que se produce en mi aula, pero nada más. Si un alumno cuelga algo que es inoportuno, yo soy responsable, o sea, me van delegando la responsabilidad. Pero el alumno también. En un momento dado, frente a un juez, yo puedo haber hecho dejación de funciones como docente y puedo tener argumentos o razones. Está enfermo, puede haber estado en viaje y en 24 horas no me da tiempo. Y responsabilidad de los alumnos. Entonces hay que formar los alumnos en la responsabilidad del comportamiento y la colaboración. mucho. Mucho. Eso es. Hola, buenos días. Mi nombre es Emanuel Argeni, soy de la Universidad de Colima. Nada más para complementar un poquito con nuestra experiencia, esta inquietud que ustedes tienen. Nosotros en la Universidad de Colima también ya nos hicimos esa pregunta, ¿qué pasa con toda la cuestión de derechos de autor y sobre los contenidos? Sobre todo porque hay un proyecto en la Facultad de Derecho donde se quiere hacer un diplomado, bueno, ya existe un diplomado o un doctorado, perdón, interinstitucional entre que participan varias universidades y queremos ver si es posible hacer ese doctorado y montarlo en un entorno federado. Bien, lo primero que nos preguntaban los profesores de la Facultad de Derecho es cómo lo vamos a hacer con esta cuestión de los derechos de autor. Si bien es cierto, aquí en México, en cuestión de compartir información en este tipo de entornos, pues no hay muchos y no es que nada, por lo mismo pues que esto es algo novedoso, también es cierto que si tenemos una ley de derechos de autor y de propiedad intelectual y propiedad industrial, esa ley ahí está. Entonces nos tenemos que someter a esa ley y nosotros como lo estamos planteando es que cada universidad es responsable de lo que va a aportar en ese entorno federado de las herramientas y del tipo de contenido o el marco que va a aportar. Sin embargo, no es responsable porque no puedes estar vigilando el comportamiento de los alumnos y qué tipo de contenidos es el que van a apuntar ahí, tampoco es responsable de la propiedad intelectual de los contenidos que se van a publicar en las diferentes aplicaciones. sin embargo, el sistema como tal, por ahí se vieron algunas pantallas, cuando yo soy un usuario de una universidad y me voy a meter a otra, hay una pantalla intermedia donde la aplicación me dice tú eres fulanito de tal, estos son la información que esta universidad o esta aplicación demanda de ti y esto es los términos de comportamiento y de uso que tú tienes que tener en esta aplicación, aceptas o no aceptas. Entonces, cuando el usuario acepta, pues yo no soy abogado, pero entiendo que ahí ya se hace un contrato entre yo usuario con la aplicación que yo voy a utilizar y entonces, si yo hago un uso inadecuado o pongo información que no es mía, pues hay una manera de fincar responsabilidades con la persona que ha tenido el mal comportamiento. Entonces, esa es la manera como nosotros estamos concebiendo esto, pero sí también es cierto que hace falta, por lo mismo de que es una tecnología nueva, pues mucho al respecto hay que hacer y pues en México habrá que también decirle al CINET que tendrá que hacer algo al respecto.